Nudo 15 Hola amigos, hoy el nudo número 15 Para el canal Este nudo me lo pidieron Lo debo hace rato Pero bueno, vamos haciendo bastantes videos 3 por semana así que bueno, van a saber y entender que a veces hay que esperar. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es con nylon, dos anzuelos en tándem. ¿Para qué sirve esto? Bueno, yo principalmente lo uso para tres pescas. Una para el lenguado, donde acá engancho el pescaray. Y el gancho de anzuelo grande de abajo, que puede ser un triple también, va a la altura de la derecha dorsal. Estiro. Y acá iría la cabecita, bien clavado desde arriba hacia abajo para que no se abra la boca. Porque de tanto hacer spinning, tirar y traer el pejerrey, si la cabecita no está bien, la boca no está bien clavada y bien cerrada con el hilo elástico, después se termina deformando. Bueno, se lo vamos a hacer en nylon, para el lenguado. También para el pez elefante, que viene ahora. Que el aparejo que yo hago para el pez elefante, es con dos anzuelos en tándem, así. ¿Eh? Para encarnarle por el tipo de boca que tiene el pez. Y para el dorado, se lo vamos a mostrar con un cable de 60 libras, que se hace perfectamente. Bueno, vamos al trabajo. Vamos a cortar un pedazo de nylon, del 50. Si lo van a hacer para el lenguado, que sea del 70. El lenguado tiene dientes, así que bueno. Primero, yo se lo voy a hacer con anzuelos grandes, para que vean cómo funciona. ¿Eh? Y se vea bien en el video. Si no, se usan anzuelos mucho más chicos. Vean los anzuelos que voy a usar. Con aguasada. Entonces, vamos a hacer un empatillado cualquiera de los que ya tienen, de los 15 nudos en el canal. Yo les voy a hacer el empatillado que yo más uso siempre. Así se los hago rápido, porque no es el objetivo mostrar el empatillado, sino mostrar cómo poner el anzuelo estirador. ¿Ve? Vamos a tirar acá. Ven, ahí nos queda un empatilladito. Cortamos, y nos va a quedar así, como cualquier anzuelo empatillado para cualquier pesca. Siempre que caiga, siempre que caiga por adelante. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos dos opciones. Ponerle de paleta, ponerle con el ojo del anzuelo recto, o el que va, un boguero que tiene el anzuelo para arriba. Hay tres tipos de ojo del anzuelo, recto, para arriba, o para abajo, que generalmente son los que usamos para atar moscas. Y otro día, si quieren hablar de anzuelos, lo piden en este video y les voy a mostrar un paneo general de anzuelos. Ahora van a ver por qué yo le pongo un anzuelo boguero, porque en realidad le pondría este, o este, que es más chiquitito, porque es para estirar. Para los fines de que el video se vea, se vea perfectamente, yo enhebro el anzuelo boguero. Y si ustedes ven, me va a quedar perfectamente alineado al hilo. ¿No? Ahí. Voy a agarrar un pedazo de backing, este es un backing de 15 libras. Tenemos un cachito acá. Estamos con Emanuel, personaje de pesca, que se estrena hoy. ¿Te gustó el video? Sí. Como ven, a la gente se le va a gustar montonazo. Bueno, yo lo tengo siempre con los dedos que más usamos, ¿no? Para hacer nudos. El pulgar y el índice. A esto le voy a agregar, que ya lo tienen en el canal también, el nudo, el este del W40, o el tubito de una lapicera, o el palito de un chupetín, lo que ustedes tengan. Bueno, es muy sencillo. Este me olvido, lo dejo por ahí, no pasa nada. ¿Se ve este de cabeza ahí? Este lo voy a cruzar, lo cruzo ahí y voy a tratar de dar la primera vueltita cruzada. Lo ven ahí, cruzadita y voy para el lado de la mano, no para abajo. La vuelta que cada uno le quiera dar, ¿eh? Esto no es... Opa, mira. Ahí tenés un error que lo vamos a dejar en el video. Para que la gente vea que puede pasar. Así no te dicen genio, maestro, todo eso. ¿Suscríbete que me dicen maestro ahora, a esta edad? Mira si me lo decían cuando era joven, capaz que me lo creían. Bueno, siempre voy girando, atrapando la pata o la tija del anzuelo, el tubito y el nylon del empatillado que hice antes, sin aflojar la tensión si no me va a pasar lo que pasó recién. Se va a soltar todo. Bueno, le voy a dar 7 o 8 vueltas. Es lo mismo. La cosa es que el anzuelo nos quede fijo. Ahora sí, para no perder la tensión, le voy a agregar el dedo angular. Y lo voy a girar. ¿Lo ven? Hasta ahora no puedo soltar nunca el backing, o el hilo que ustedes usen, ¿no? Esta no es obligación usar el backing. Lo voy a meter en el tubito, y me va a pasar este cabito por el medio de todas las vueltas. Lo que vendría a ser un empatillado común y corriente. Ahí ya pasó, ¿ven? Entonces lo que hago es, sin soltar el nudo, tiro de este extremo, tiro de este, que está acá, los dos extremos del hilo, y lo suelto muy despacito. El nudo me va a quedar todavía a medio hacer. Y se va a ir formando un barrilito perfecto. Bueno, una vez que lo tengo ahí, algunos no lo apretan mucho, porque supuestamente es para estirar la cabecita de un pescado o un filé. Pero en mi caso, me gusta apretarlo. Cada uno pesca como quiere y como puede. Entonces, le doy un par de vueltitas al backing, porque si no me voy a cortar los dedos como ayer. Ayer me corté, ¿verdad? No. Sí, me corté. Pues, bueno, vamos a tratar de que no. Tampoco lo voy a apretar como en un aparejo, pero que quede firme, ¿eh? El backing se agarra muy bien, así que no voy a tener inconvenientes a la hora de correrlo, aunque se agarre bien. Corto, arraso, ¿Ven? Bueno. Entonces, acá ya me quedó un anzuelo abajo, el empatillado, supuestamente el que va a pescar. Y acá arriba me quedó el estirador. Si yo hago fuerza, lo estiro, ¿ven? Lo regulo a la altura que yo quiero. ¿Qué pasa? Ahora, a veces, cuando la gente le pone este anzuelo que no podría enhebrarse, el pescado viene de este, no de este. Porque ataca, vamos a ponerle un lenguado, vamos a ponerle un pez elefante y se queda agarrado del chiquito. Este, no de este. Vamos a ponerle así. Yo estoy pescando pez elefante. Entonces hago un filé de anchoa. Enhebro la anchoa, el filé de anchoa, y acá que banderee. Le dejo una banderita. Y me va a quedar por acá la anchoa. Con este, engancho la puntita, y mirá, le empiezo a dar con el hilo, lo agarro con la yema al dedo, y le empiezo a dar así. Dos, tres, cuatro, cinco vueltitas, ¡tac! Corto. Y la presentación va a ser espectacular. Si yo no tengo este anzuelo boguero, vamos a ponerle que le pongo este y falla el nudo. Se sale y se va el pescado. Pero si el pescado se agarra de este y hace mucha, mucha presión, este, el boguerito este, o de besugo, va a correr hasta abajo y va a hacer tope en este. Entonces no lo pierdes, te lo decís más. No lo perdés nunca. No lo perdés nunca. Es imperdible. No hay forma. Algunos, mirá, le ponen el cosito del alambre del pan lactal a esto. Otros le ponen cobre. Pero si el pescado es muy grande y justo se te engancha en este y vos le pasaste un anzuelo de paleta acá, que no lo podés enhebrar porque no tiene agujero, te lleva al anzuelo. Y me ha pasado, por eso es que me pasé a los anzuelos bogueros. Porque el anzuelo bogueros tiene el ojo a 15 grados para arriba de la pata del anzuelo. Como son estos, ¿eh? Entonces, este va como estirador, este va como estirador, el color no tiene nada que ver. Este, para mí no va, perdí pescado por eso. O de hojal recto, tampoco va porque perdí pescado con eso. ¿Está? Entonces, generalmente acá le ponemos un triple para el lenguado. Y si quieren eso, se lo hago, pero es lo mismo. En vez de empatillarlo, se le hace un nudo acá y este es el estirador. Si vos le querés poner un buen filé, lo estirás más, primero se encarna con este, se engancha la puntita en este y se estira en este. Se estira con este. Entonces, se va a quedar ahí. Si el filé es más chiquito o el pejerrey es más chiquito, lo llevo ahí abajo. O sea, no es estrictamente para lenguado, es para cualquier pez que vos le quieras hacer una presentación con la carnada. ¿Para el dorado? ¿Para el dorado? Bueno, prepará que lo tenemos que hacer con hilo de acero. Mirá. Bueno, este quedó, es como este. Este sería un tamaño de variada normal, común y corriente. ¿Eh? Yo le puedo poner acá un langostino y como me queda espacio, le dejo la muerte bien libre y le engancho la anchoa acá y se la, le hago un matambrito y estiro la anchoa lo más que puedo. Para el pez elefante hoy, ahora que viene el pez elefante, en agosto, septiembre, en el mar estamos hablando, ¿no? Tanto lenguado, en la boca, o pez elefante en el mar. Es ideal. Acá estaría la brazolada. Yo lo hago con nylon verde y este no sé, será el 40, pero lo hago con brazolada del 60, cristal, se llama, o como se le dice comúnmente, transparente. Este sería un aparejo con tamaño de un suelo operativo para pescar. Esto es a los fines de que ustedes vean bien el video, ¿eh? Porque a veces no se ve bien los videos. Bueno, vamos a sacarle este. ¿Ves? Acá nos queda el nudito este, que enseguida se lo eliminamos. ¿Qué pasa si vos querés encarnar un filé de bagre amarillo, un filé de sábalo, o un bagre amarillo directamente entero, sea para tararira, sea para... para el... dorado. Tararira, dorado, chafalote, y bueno, la especie que estemos buscando, y que a veces andan medio entremezclado. Vamos a hacer lo mismo, pero con el nudo que ustedes ya tienen. Mirá, este es porque me ven las manos con la gente... desconfía de este nudo, porque yo les puedo asegurar que no se sale ni a las trompadas. No, no se sale. No se sale. ¿No se sale? ¿No se lo agarraron a la pinza? No, pero yo no lo sacás. Bueno, yo le hago acá una B corta, para que me quede después un ángulo de 90 grados. ¿Eh? Porque muchas veces cuando encarnamos para el dorado, aunque le pongamos hilo, se hidrata mucho la carne, se hace un bodoque acá, y nos tapa la punta del alzuelo. Y en ninguna peca, el alzuelo tiene que quedar ahí. Hasta ahí tiene que llegar acá nada más. Todo esto tiene que quedar siempre libre. ¿Eh? Siempre libre, señor. Parece un canal femenino. Bueno. Chiquito. Bueno, escuchá. Mirá, es fácil esto. ¿Gable de acero revestido? Lo ponemos ahí. De atrás, lo metemos de atrás para adelante. ¿Está? Una L, un ángulo de 90 grados. Lo tengo de vuelta. Siempre usamos el índice y el pulgar. Ahora lo voy a patillar con acero. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez vueltas. Lo sujeto con el índice, enebro el alzuelo, ven que me va a caer por adelante, aunque sea cable de acero, y lo voy a ceñir con la pinza sin marcar la abrazolada, ¿no? Ahí lo aprieto. Este lo doblo de vuelta a 90 grados y lo corto. Si puedo, lo corto. Bueno, ahí, con que quedo ahí, está bien. Mirá, tenémelo ahí. Si quieren, a este nudo, le pueden pasar un poquito de calor, porque viene revestido en PVC y nos va a quedar así el empatillado. Una locura. Me encanta. Este nudo me encanta. Este nudo me encanta. Me encanta. Mirá, ¿qué se va a hacer? Es re sencillo. Vamos a tirar. Vamos a estirarlo ya. Yo porque la gente viva, pero... Acá no hay tubito de aluminio, de bronce, de nudo, de seguridad, nada, porque esto no se puede salir de ninguna manera. Es más, el aparejo del tiburón, el primer anzuelo, no, porque le ponemos dos en tándem. El primer anzuelo va con esto, acá hable de 180 libras. Esto no se sale. Les puedo asegurar que no se sale, muchachos. Bueno, y señoras, que hay muchas señoras en el canal. Entonces, yo voy a pescar dorado. Quiero hacer una abrazolada al dorado que yo quiero ponerle un pedazo así de sábado o de boga o un pedazo así de bagra amarillo. Hago lo mismo que el otro anzuelo. El negro, un boguero, en este caso, este sería un aparejo bien para el dorado. Dorado, dorado, doradillo, ¿viste la boca que tiene? Los que agarramos. Así que no te hace mucha historia. Agarramos un poquito el backing para que ustedes vean que el backing agarra perfectamente el coso, ¿cómo es? El acero del cable con el acero del anzuelo. Este nos olvidamos, dejamos ahí. Agarramos el cosito este del W40, usamos el índice y el pulgar. Cruzamos, y la primera vueltita que es la que más cuenta ahí cruzadita. Le agrego el anular y ahora empiezo siempre hacia la mano. ¿Está? Si yo dijera hacia la curvatura del anzuelo es para allá. Cuando digo hacia la mano es para allá. Ahí le voy dando vueltas. Como está revestido en PVC y el backing es duro, el cable de acero está revestido en nylon, no se va a mellar el nudo este ni mucho menos. bueno. Ahora, ahí enfocarlo bien, voy a cambiar de mano para girarlo para poder poner esta colita adentro del tubito. esto lo pueden hacer con cualquier hilo. Si lo hacen con hilo encerado primero planchenlo bien y saquenle la cera porque la cera patina. Entonces, voy a tirar de este extremo para que más o menos se acomode y voy a tirar de este extremo. con mucho cuidado ahora voy a tirar de los dos extremos hasta que se cierra ahí el nudito, ¿ven? Entonces, como estamos trabajando con backing y cable de 60 libras mejor hacemos así. Ahí está. Agarramos un alicate corzamos y corzamos. ¿Ven? Nos quedó lo mismo que acá pero para el dorado o para la taradilla. Si yo quiero poner un filet bien presentado lo voy a correr. Lo voy a correr con la pinza. Se agarra con todo. Sí. Lo que pasa es que vos si haces un tiro largo y está medio flojito o tiene eso de pan lactal o tiene alambre de cobre por ahí se corre y el objetivo es que la carne quede bien presentada se pierde. Entonces, vos te estás pescando con una bola de carne ahí que nos da. Entonces, ¿qué haces? Acá, enhebras vamos a pensar que tenemos un triángulo así de filet. Acá nebras la parte gruesa y la dejas ahí. Lo medís, calculás, llevas este hasta donde mide la carnada y se la ponés. Una vez que que está clavado de los dos lados estirás hasta que quede bien estiradito agarrás el hilo mágico mágico, le dicen, pero el hilo elástico que usamos para estar a la carnada de la carnada de variada común y empezás ahí a darle vueltas ahí, ahí ya está encarnado, digamos, ¿no? Va a girar, va a girar, va a girar y a lo último lo rematás en este acá, subís un poquito de vuelta, tac, y listo. Entonces, acá tiene las dos formas. ¿Cómo hacerlo? Con cable de acero, ¿eh? El tándem. Tándem significa porque están dos anzuelos en la misma brazolada. Acá tenés uno que sería, salvo el nylon que es verde, sería con nylon cristal o con hilo de acero y anzuelo obvio. Siempre tengan en cuenta que los anzuelos tengan el ojo para arriba. Con el ojo plano pueden perder la pieza o con paleta. Bueno, además, espero que se haya entendido. Ya vamos para el número 15, el número 15. Así que, bueno, quedan muchos videos y, bueno, vamos haciendo todos los buenos. Sí, la verdad que hay muchos nudos. Muchos nudos y lo que no podemos no lo hacemos. Hacemos solo la pongo. Muchísimas gracias y se las hace el próximo nudo. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias, amigos, por ver este video, por tomarse el tiempo. Espero que sea de su utilidad, que es el objetivo principal de este canal de YouTube. Y recuerden que acá en Instagram nos encuentran como Cipesco Mejor y acá en la página de Facebook también como Cipesco Mejor. y me despido de ustedes dejándoles acá atrás dos videos recomendados que también espero sean de su agrado y de su utilidad. Gracias y hasta el próximo video.